Tenemos un atraso en la cultura política porque en este país no trabajamos para la cultura política democrática más que grupos excepcionales, los partidos no lo hacen. Y yo se lo dije al doctor Lorenzo Córdoba y él lo entendió, pero sus corifeos que lo acompañaban no, porque ellos suponen que lo electoral es la democracia y es solamente parte, porque lo más importante es la cultura política y en esa cultura política tenemos un gran atraso.